¿Qué es el Máster de la Universidad de Accenture? Entonces lo hemos organizado de una manera muy práctica, utilizando las tecnologías y las necesidades que se requieren en una empresa para que cuando el alumno termine, el día siguiente pueda ser un activo importante en una empresa. Es un máster muy tecnológico, por lo cual está enfocado a perfiles informáticos o gente que pueda tener unas características similares como la gente de telecomunicaciones o demás. Por lo menos conocimientos de programación son necesarios. La verdad es que tenemos unos perfiles variados. Entendamos que todos los perfiles sean técnicos porque las clases tienen unos componentes tecnológicos bastante grandes, pero encontramos informáticos, teleco, gente que viene de haber sido responsable de bases de datos, gente que quiere comenzar en el mundo porque era estadístico, matemático, bastante variado. La verdad es que a día de hoy acaban con un material y con un conocimiento muy importante porque tienen una formación, como digo, hecha por expertos, por gente de la empresa, por lo cual están preparados para ser activos en empresas. Por supuesto, realmente desde las empresas tenemos problemas para conseguir arquitectos Big Data que realmente conozcan todo este ecosistema de tecnología, que sepan tomar las decisiones adecuadas y que sepan guiar y participar en el desarrollo de los proyectos Big Data. Sobre todo en empresas que se encarguen de desarrollar nuevos sistemas o revolucionar las arquitecturas de datos, es decir, principalmente empresas tecnológicas. Por supuesto, como digo, a día de hoy hay una necesidad muy grande de expertos en Big Data, empezando por desarrolladores y acabando en gente que sea capaz de definir esas arquitecturas, lo que llamamos los arquitectos Big Data.